Super Clean, fanáticos de la limpieza. Sí, la verdad que se había fijado una audiencia para la semana pasada. Nosotros hicimos una presentación por escrita ante la Delegación de Trabajo, desistiendo de esta, o declinando la vía, se llama técnicamente, de esta instancia porque entendemos que es una medida que no corresponde, digamos. Y en el día de la fecha, después de esa presentación, la Delegación de Trabajo nos corre traslado de una presentación que hace el gremio, el SOYEM, y con lo cual nosotros hemos pedido hoy ante la Delegación de Trabajo que se declare la ilegalidad de la medida anunciada por el gremio. Esto básicamente por dos o tres razones, pero que tienen que ver con lo mismo, digamos, que nosotros desconocemos la representación que ejerce en este caso el SOYEM por no tratarse técnicamente de empleados municipales, tal lo define la Ordenanza 137, que es el Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, con lo cual, digamos, no podría el SOYEM ejercer esta representación respecto de los trabajadores. Entonces, ese es un punto y después entendemos que de alguna manera es una medida que, digamos, que resulta extorsiva para nosotros y de un poco de abuso de derecho, ¿no? Porque está dentro de las facultades conferidas al Intendente por la Carta Orgánica. Realizar este tipo de contrataciones, también está previsto en el Estatuto, son contrataciones por tiempo determinado para una tarea específica, así se hizo con estos preventores, fue para reforzar el área de tránsito y transporte en determinados momentos que se necesitó desde el municipio, y son contratos por tiempo determinado, que inician y terminan en una fecha que las personas que son contratadas, en el momento en que se las contrata, son impuestas de estas condiciones, digamos, se les informa de estas condiciones, y se los notifica previo a la finalización de que su contrato vence y que no va a ser renovado. Con lo cual, digamos, no hay nada desde el municipio incumplido en este sentido. ¿No se va a extender el contrato de estas 21 personas, entonces? No, no se va a extender. Sí, lo cierto es que el municipio va a tener necesidades continuas como las tiene. Es algo normal, digamos, de funcionamiento del municipio, que en determinada época del año, por ejemplo, en estas últimas temporadas que venimos viviendo con mucha afluencia de turismo, se necesita reforzar, los preventores en algún momento se tomaron, digamos, para las playas, para hacer algún tipo de campaña, cuando vivíamos el tema del COVID, que todos sabemos, que veíamos los preventores en las playas anunciando las medidas sanitarias, digamos, correspondientes, en otros momentos para reforzar y acompañar, digamos, el trabajo que hacen los inspectores municipales, los inspectores de tránsito me refiero, con lo cual, digamos, está dentro de las prerrogativas del intendente municipal y así se lleva a cabo. Y en este caso entendemos que el gremio se ha extralimitado, digamos, en su competencia. ¿No? ¡No!